En estos dos años de gobierno, austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre de 2014. En cumplimiento de la ley y en respuesta a las exigencias de la sociedad, el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez, aseguró que su gobierno atiende el compromiso de fortalecer los mecanismos de control, para consolidar una administración que regule y sustente su actuación en la ética y los principios de eficacia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Durante el mensaje, que dirigió por su segundo informe de gobierno, manifestó que en el segundo año de gobierno se ha abocado a superar la etapa de crisis, actuando con responsabilidad hacendaria en el gasto público. Lo anterior, a pesar de la caída a septiembre del menos 5.4% en el Fondo General de Participaciones y del menos 2.2% en el total de las participaciones federales que recibe el Estado. En apego al marco normativo y a los principios de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público, se han aplicado políticas de administración que regularon la contratación consolidada de bienes y servicios necesarios para la operación de la administración pública estatal, generando ahorros importantes. Disminuimos los costos del servicio de la deuda derivado del refinanciamiento que se hizo a principios de año a una parte de la deuda de largo plazo que tenía contratada el gobierno del Estado por un monto de mil millones de pesos, lográndose concretar en mejores términos y condiciones de tasa y plazo que los que se tenían originalmente. Producto de este refinanciamiento, se obtendrá una liberación de recursos del orden de 95 millones de pesos para este año y de aproximadamente 396 millones 850 mil pesos en términos del valor presente durante la actual administración. Asimismo, dijo que durante estos dos primeros años del gobierno se han puesto en marcha las medidas y acciones necesarias para superar la crisis cerdada de la anterior administración. A la fecha, la PGJ cuenta con 64 averiguaciones previas iniciadas en contra de ex servidores públicos, el monto reclamado sujeto a investigación por varios ejercicios fiscales excede los 10 mil millones de pesos, y por estas indagatorias se han asegurado 35 bienes y 10 cuentas bancarias, 9 de ellas nacionales y una en las Islas Caimán. El gobernador Arturo Núñez informó que como resultado de las observaciones no solventadas de la cuenta pública 2012 de la administración anterior, se iniciaron 57 procedimientos que actualmente se encuentran en etapa de integración. El monto total de recursos federales y estatales involucrados en estas observaciones no solventadas asciende a 11 mil 191 millones 771 mil pesos, y por estas acciones se han interpuesto 27 denuncias penales ante la PGJ. Durante el 2014, el órgano estatal de control ha realizado 92 auditorías de tipo financiero, obra pública presupuestal y de control interno de fuentes de financiamiento federal y estatal, de las cuales han derivado acciones de carácter correctivo y preventivo. Con ello garantizamos a los tabasqueños la correcta aplicación de los recursos que ejerce la administración estatal. Finalmente, el jefe del Ejecutivo detalló que por actos indebidos, cuando se han constatado, se ha inhabilitado a 184 servidores públicos estatales, encontrándose otros en etapa de integración, para salvaguardar la garantía de audiencia de los implicados, respetando el debido proceso que se establece en la Carta Magna. ¡Gracias!